La pregunta B dice, el desplazamiento total en todo el recorrido, pues acá lo dice, X final, ¿cuál es la posición final? Coincide con 40, entonces, el desplazamiento total es igual a la posición final, 40 menos, colocar en menos, la posición inicial, la posición inicial fue 0, a 40 de distancia de la unidad, 40 metros. Esta es la respuesta.